Es verdad de Raúl que quizá premia un poquito más, hay un poquito menos de tranquilidad, vamos a decirlo así porque todavía no está metido en ese evento donde ya estuvo el año pasado, es el caso de Mauro. Este fin de semana compite en México, es una de las últimas puertas que le quedan para poder intentar conseguir el pasado limpia. Ahora, se ha comentado mucho en redes sociales, y esa es la primera pregunta que te voy a hacer, voy a ir bastante directo y al grano, se ha comentado mucho el hecho de que parece que ahora la gente se ha venido a dar cuenta de esto, pero yo creo que era algo que ya todo el mundo sabía y es que Mauro es un currante de esto, pero no es un fijo del Mister Olimpia, es decir, es un tipo que a base de trabajo en alguna competición profesional puede conseguir su pasado al Mister Olimpia como podría no conseguirlo. De hecho, la única vez que ha conseguido ese paso al Mister Olimpia fue, ganando el único torneo profesional que ha podido hacer en su carrera, fue el año pasado en Inglaterra. Entonces, mi primera pregunta Raúl, ya te lo dije en su día y me dijiste que no, que bueno, que también evidentemente estaba en la agenda el hecho de que Mauro no pudiera clasificar, pero mi primera pregunta es, ¿cómo va Mauro a México? Un poco para que cuentes a la gente lo que ha pasado en las últimas horas, que nos lo ha contado fuera de cámaras, y evidentemente cómo afronta ese intento, nuevo intento de conseguir el pase al Mister Olimpia. Pues, a ver, Miguel, lo último de Mauro y es que la verdad que es un año de muchísima mala suerte, porque cuando, sobre todo en causa la preparación y hay una mejora evidente en todos los sentidos, en el físico, en la pose, en todo en general, pues siempre le pasa algo, ¿no? Y es que no ha sido grave, pero sí ha tenido una gastrointiritis de un día, prácticamente, porque no ha sido viral, ha sido… Una intoxicación. Sí, por un suplemento que no suele pasar, que lo tenemos ahí caducado y no lo tomamos y se te suelta el estómago, pero claro, cortamos la diarrea antes de que acabas el día, pero eso estamos hablando de que son cuatro kilos menos, ¿vale? De hecho, ya estoy con la incertidumbre de saber el peso mañana, porque hoy mismo hicimos cambios urgentes, porque claro, nosotros sabemos que tenemos que empezar una peak week de entre 93 y 94 kilos para tener margen, ¿vale? Y claro, resulta que esta mañana estaba pesando 90 kilos, estábamos sin margen, ¿vale? Yo confío, en un momento dado, estoy tranquilo con los cambios y ajustes que le he hecho hoy, en el que él va a partir para México con ese peso ya restablecido, ¿vale? O sea, quiero confiar y seguramente, ¿vale? Pero claro, al final, jugamos con este pequeño bache. Además, también lo comentábamos, todo esto porque lo vamos a hablar y porque lo hemos hablado antes de cámaras, pero tampoco es algo que se va a contar, el hecho de que ha perdido esos cuatro kilos, esto se puede recuperar perfectamente, pero hay un viaje transoceánico de por medio, que también suele tender uno a, bueno, perder kilos, retenciones, etcétera, etcétera. Y aparte me comentabas que se va bastante pegado de tiempo. Sí, correcto. Creo que él viaja, él llega allí jueves por la noche, ¿vale? Y claro, lo que estaba diciendo del viaje, si es que es eso, Miguel, Mauro, por ejemplo, no puede viajar a un show profesional a Estados Unidos, a Espanamérica, cruzando el charco con 91 o 90 kilos, porque si no prácticamente se te va a menos de 90 kilos y ya fallo, los fallos comunes son más aparentes, la espalda, se le vacía la parte alta del pectoral, los brazos se le quedan muy pequeños. Entonces, claro, este año, este año, pues prácticamente tenemos que jugar con la misma planificación que hemos llevado desde el principio, sí, pues empezar una picuide de los 94 mínimo, mínimo. Ya después de la etapa de volumen, después del 2025, pues ya veremos, ¿vale? Sí, que al final es una temporada, Raúl, que está teniendo quizá demasiados contratiempos y si encima es un poco lo que comentábamos, que Mauro no es un tipo que, no es un sirio, un tipo que llegue y digas oye, va a ganar este el campeonato y el que viene también, el que viene también. Estamos hablando de un tipo que lo va a tener que pelear y va a tener que salir en su mejor versión para poder ser ultracompetitivo y poder estar ahí, pues claro, si con todos estos contratiempos la cosa se complica. En el caso de no conseguir el pase en México, imagino, Raúl, que lo que queda en el mapa sería Italia e Inglaterra. No sé si a lo mejor iría a las dos, iría solamente a una, no sé cuál es un poco la planificación que tenéis, o directamente cortar temporada y a pensar en la siguiente. Bueno, empezando por el principio, efectivamente, ya lo hemos dicho muchísimas veces, lo que es Mauro en la actualidad, lo que tenemos en la actualidad, su músculo, no se puede estirar más, no se le puede sacar más punta de lo que se le está sacando. De hecho, la idea es intentar mejorar la escena de Colombia, que prácticamente salió bastante bien. Al margen del Olimpia, Miguel, al margen del Olimpia, Mauro es una persona que disfruta compitiendo, que le gusta competir. De hecho, una cosa que tenemos clara, que en este trayecto, hasta que sean los clasificatorios para el Olimpia, Mauro no se dé con ganas, o Mauro está estresado, se para y punto. Pero mientras Mauro se lo pueda permitir, a nivel en general, su entorno, su familia, a nivel de estrés, a nivel interno de su metabolismo, y a él le gusta lo que hace, porque aparte le ayuda a tener contenido, a compartir con todos sus seguidores, que es una cosa que le encanta, compartir su día a día y su realidad con su gente. Pues mientras a él le guste, que siga compitiendo, obviamente, clasifica o no. Mauro es un tío que, por ejemplo, te pongo un contexto de Colombia, Mauro es un tío que va a Colombia, pero que días antes de Colombia nos vamos a hacer un poco de turismo, y a pasear, y a conocer sitios, y demás. Él va con su comida, además. O sea, que Mauro es un tío que disfruta esto, que le gusta, ¿vale? Entonces, después de México, efectivamente, estaría Italia, y creo que Inglaterra. O sea, ahí, contando México, quedarían tres campeonatos. Ajá, vale. Pues un poco la hoja de ruta, yo creo que está bastante, bastante clara, y luego, a partir de ahí, pues bueno, veremos a ver qué es lo que pasa en México. Yo no sé cómo lo veis vosotros. José, ¿cómo lo ves? Bien, yo creo que en Reino Unido dices el Europa Pro, ¿puede ser? Sí, creo que sí que es el campeonato de Europa, el de Reino Unido, el de mediados de mes. Reino Unido suele ser siempre una buena opción. O sea que, claro, a lo mejor es tan cercano, tan cercano a la Olimpia, no sé quién va a ir, ¿sabes? Pero sí que Reino Unido suele ser siempre una buena opción, tanto para Pro Qualifier como Olimpia Qualifier, suele serlo siempre. ¿Tú cómo lo ves, Rodri? Yo tengo mucha curiosidad por ver cómo llega, cómo solventan este pequeño contratiempo, el tema del viaje, al final, realmente, es lo que me parece realmente interesante de todo lo que es la preparación. Y bueno, sabemos que Mauro es un trabajador nato, sabemos que esto le encanta, y sabemos que va a ir ahí sin dejar nada al azar, por lo menos lo que dependa de él. Pero bueno, al final pasan estas cosas de vez en cuando y estos contratiempos surgen, y tengo mucha curiosidad por ver qué ocurre. A partir de ahí, bueno, Mauro creo que es competitivo en casi cualquier competición que salga. Veremos a ver si consiguen mejorar el estado físico de Colombia y ver con quién sale y qué determina esto. Pero bueno, estoy de acuerdo también con José que si no salen las cosas en México como esperan, en Reino Unido, en Inglaterra, siempre es buena opción ir a competir. A ver, una cosa que creo que es importante, también desde mi punto de vista, y es donde yo creo que tiene más expectativa. Porque al final, esto lo he dicho ya muchísimas veces, la categoría Memphis y de todas las categorías es la que menos criterio unificado hay. De hecho, nosotros, ahora que va a México, el juez principal es Steve, es un juez que yo conozco bastante bien cómo puntúa, lo que valora, lo que le gusta, sus manías y sus no manías. De hecho, el otro día le decía a Mauro, Mauro, con Steve no hagas esto con Steve, porque es un juez que, bueno, desde que yo empecé a debutar en profesionales, pues he coincidido muchísimos campeonatos con él, y después yo estuve mucho tiempo entrenando en su gimnasio, en el Powerhouse. Entonces, vamos a México, basado también en lo que dentro del criterio de físic, que obviamente debe de haber un criterio unificado, pero bajo el pequeño criterio de Steve. Entonces, ¿qué pasa con Italia? Que en Italia yo sí tengo bastantes expectativas, ojalá no tengas que tener expectativas para Italia y se quede en México. En México está Rich, el juez principal, que es el juez que quedó segundo en Polonia. ¿Rich Palme? Claro, Rich, creo que es Rich. A ver, ¿por qué la expectativa? Porque sabemos el criterio fundamental de ese juez principal, y sabemos lo que quiere, y sabemos lo que darle, obviamente, y sabemos que podemos mejorar lo de Polonia. Por lo tanto, claro, hay mejores expectativas. Diferente es que vaya a un campeonato, por ejemplo, se va a Inglaterra, que no sé, es un juez principal, que prácticamente nunca nos ha juzgado, y claro, hay que confiar en el criterio men's, pero yo ya también, como tú decías, José, has visto ya muchos campeonatos pro, yo he visto ya muchos campeonatos de mainfisic. Ya de por sí, en categorías como classic, incluso open, que se supone que las líneas de puntuación están más marcadas, hay muchísima controversia, pero muchísima, y más dependiendo del juez, en men's ya, vamos, yo creo que es equiparable a bikini, ¿no? Salvando las distancias, obviamente, pero es algo así equiparable. Obviamente hay que tener en cuenta el juez, pero claro, si no están claros tampoco los criterios, encima un juez te dice un criterio, distinto a otro. Pero bueno, eso no quita también que joder, que Reino Unido siempre suele ser una buena opción. Ya independientemente del juez que vaya y demás, cuando ves una línea de competidores, sí que suele ser siempre una buena opción. No deja de ser un Olympia Qualifier, evidentemente. O sea, las cosas que no son. Claro, claro. Pues hablando de la diferencia de criterios, que un poco ponía encima de la mesa José Suárez, y que yo creo que hemos visto durante todo el año, el tema de los criterios en men's, este es el último update de Mauro en su canal, o al menos uno de los últimos, donde lo hemos podido ver. Pero es que, Raúl, hemos visto este tipo de cosas de Mauro, que te voy a poner ahí justo, ¿vale? Una serie de imágenes que poco o nada, mejor dicho, tienen que ver con, bueno, las poses más tradicionales del men's físico. Lo que realmente tienen que ver es con el Classic. Se ha generado mucha controversia, Raúl, de este tema, sobre todo yo creo que también porque Mauro se ha prestado también un poquito al hype, a mover un poquito la incertidumbre sobre si puede haber en 2024 o 2025, en esta planificación de volumen que vais a hacer, un posible cambio a Classic, ahí en el horizonte. Yo esto lo hablé contigo, hace creo que dos o tres semanas, en privado. Tú más o menos me venías a decir, bueno, yo creo que esto no va mucho a ningún sitio. Pero ahora quiero, sobre todo habiendo hablado contigo en la previa, un poco que nos des luz, porque igual, igual lo que parecía que no, a lo mejor empieza a asomar que sí. Entonces, yo te lo dejo todo a ti y cuéntanos un poco cómo está la cosa, porque aquí estamos un poco perdidos. Claro, Miguel. La anterior vez cuando me preguntaste era una opinión mía, sin yo haber hablado nada con Mauro. De hecho, he estado hablando con Mauro igualmente esta mañana y está claro que nos hace falta una etapa de volumen para ganar masa muscular y al final la conclusión es que no se descarta que hayan cambios en 2025. Yo en principio, claro, no lo veo, pero también es verdad y teniendo en consideración también su opinión, la opinión de Mauro, también es verdad que tenemos un tren inferior de Mauro que prácticamente como muchos men's lo tienen atrofiado, que no lo trabajan, o lo trabajan muy poco, le dan muy poca énfasis. Entonces, oye, ¿qué pasa si te enfocas verdaderamente en las piernas y hay poses que te gustan y además tiene esa condición que forma parte esencial para puntuar en la categoría clásica? Pues es una cosa que se está barajando. Mira, para que te hagas una idea, esto está empezando igual que con Josema. O sea, con Josema se tocaba, se tocaba una vez, al tiempo se tocó dos veces, al tiempo se tocó tres veces, hasta que se le mostró la importancia que necesitaba. Pues no digo que con Mauro sea calcado, pero por ahí va el camino. Es decir, hablamos sobre ello. Sí, porque evidentemente en el caso de Josema creo que era un cambio no necesariamente más fácil porque iba a tener que sufrir como un perro, como ya lo vimos, para poder meterse en esa dinámica de lo que es un Classic, que es donde ya realmente está y donde de hecho se ha mostrado muy competitivo, tan competitivo como que en dos torneos los ha ganado los dos. Y luego aparte también hemos visto, porque en este caso sería diferente, lo que tú dices es que hace una fase de volumen, hay que evidentemente cambiar todo un entorno físico para poder adaptarlo a la categoría, como tú dices, un tren inferior que prácticamente nos ha tocado tiene que ponerse a la altura nada más y nada menos que lo que es un Classic Physique profesional, pero por otro lado también hay que decirle a la gente que hemos visto ya pasos, sobre todo en territorio español, de atletas Men's Physique, como puede ser el caso de Ferran, como puede ser el caso de King, que han hecho esa transición a Classic Physique, cada uno evidentemente desde su nivel, podemos decirlo, desde su entorno, y que han sido fructíferos, es decir, King Ángel ha conseguido su pasada olímpica este año en su primer año como Classic, hemos visto también a Ferran quedar muy bien y ser muy competitivo en Classic, entonces yo no sé si a lo mejor eso a Mauro le ha despertado la posibilidad de decir, oye, si esta gente ha podido, igual yo también puedo hacerlo, y también otra de las preguntas que también te quiere hacer Raúl, porque tú ahora mismo no lo ves, o mejor dicho, es como, bueno, vamos a ver primero la fase de volumen y a ver qué es lo que pasa, pero yo tampoco sé realmente cuál sería tu expectativa en el caso de que Mauro, porque tampoco sé si ha sido él o que nace la idea de él, si Mauro te propone la opción de intentar dar ese salto a Classic en cuestión de tiempos, es decir, porque esto al final hay que conseguir una masa muscular, hay que madurar esa masa muscular, evidentemente el punto de piel que tiene va a ser complicado de tenerlo el primer año en Classic, o sea, todo este Marimajlum de preguntas que yo te estoy haciendo, o sea, ¿cómo lo valoráis? Hombre, la opción principal, el primero que tira la piedra obviamente es él, pero él nunca confirma nada, él siempre comparte, Mauro y yo compartimos todo, tanto cualquier decisión mía, pues la comparto con Mauro y yo cuando tomamos, o sea, no tomamos decisiones, primero cualquier pensamiento, cualquier cosa, lo compartimos uno con el otro y lo analizamos, ¿vale? Es la forma que tenemos Mauro y yo de pensar las cosas, ¿vale? Entonces, en este caso, si él es el primero que apoya, apoya esta hipótesis, este posible cambio, pero que obviamente sin una decisión totalmente establecida, sino simplemente a ver cómo su físico reacciona a la etapa de volumen y cómo el tren inferior reacciona, ¿vale? Pero que no es algo de que me voy a volver loco con esto, sino vamos a ir viviendo, vamos a ir viviendo qué pasa. ¿De a dónde le ha podido nacer a él esta idea? Pues, mira, es algo que no no he hablado, no lo sé, ¿vale? Pero yo desde mi punto de vista y viendo la categoría Main Physic, al final es una categoría que necesita tirar mucho de estructura, ¿vale? Es decir, tú en Classic no tienes una estructura 100%, pero, oye, tiras de calidad, tiras de condición, tiras de colocarte, ¿vale? O en Open, ¿vale? No tienes una condición extrema, pero tienes una redondez, un bombeo, no tienes un cuerpo muy, muy bonito, pero tienes una masa muscular desorbitada. Pero el Main Physic al final es una categoría muy estructural, o sea, que depende de que nazcas con una cintura así, Y nazcas con una amplitud clavicular, si es verdad, oye, que se puede trabajar sobre eso la masa muscular, pero que a partir de ahí no hay más, son dos poses, una de frente y otra de espalda, y la de frente o te pones de frente o te pones de lado, y prácticamente poníamos el ejemplo de en Colombia como Guillermen, el brasileño, ganó justamente el campeonato prácticamente con una pose de perfil, o sea, eso es el Main Physic y justamente ganada, pero se coloca de perfil con esa cintura, ese abdomen y ese oblicuo y te gana, y no es un tío que tenga una anchura clavicular, es un tío, es un atleta que la espalda la tiene, le falla muchísimo, pero te coge y te gana un campeonato y ese es el Main Physic y ese es el Main Physic y por lo tanto puedo llegar a pensar que, hombre, eso puede cansar un poco y oye, ¿por qué no entrar o pensar en la posibilidad de competir en otra categoría? ¿Tú cómo lo ves, José? A ver, al final, tío, aquí lo importante es tener la estructura, es lo que dice Raúl, tú si tienes una cintura pequeña, luego, lo sencillo que no fácil es meter carne, tienes que trabajar, tienes que meter carne y aunque tenga un grupo más rezagado como pueden ser las piernas, evidentemente, porque no ha sido siempre su categoría esta, sino que ha sido mens, lógicamente lleva tiempo y encima un grupo muscular como es las piernas y luego esa masa muscular hay que asentarla, ¿vale? O sea, al final lo que rápido viene, rápido se va, eso es así, pero bueno, mientras tengas la estructura, tío, o sea, realmente con la estructura naces, eso no lo puedes cambiar, ¿vale? Entonces lo único que tienes que hacer es meter carne, nada más y yo creo que igual también a nivel mental lo que le ha podido pasar por la cabeza es que yo que sé, quizás tienes nuevos objetivos, nuevas motivaciones y eso sí que ayuda también a trabajar por algo nuevo, o sea, son nuevos estímulos al final porque yo que sé, en men's, joder, es un tío que ya ha ido a la Olimpia, tío, o sea, es que eso al final es lo máximo que alguien pueda aspirar en esto, ¿no? en empezar esa tarima y quizás también el hecho de decir, joder, pues mira, si me está pasando por la cabeza esto, es un nuevo reto, voy a trabajar para ello, tengo que mejorar esto y quizás sea un camino totalmente nuevo, ¿sabes? si soy lo mejor a nivel mental también ha sido bueno para él. Rodri, ¿cómo lo ves? Hay una cosa, una pequeña cosa que difiero con Raúl, o bueno, no estoy del todo de acuerdo, él comenta que él piensa que Memphis y que es completamente estructural, estoy de acuerdo con él, pero que a lo mejor Clásico y Físico no es tan estructural, sino que puede jugar un poquito más con otros puntos fuertes que tenga, yo opino que son igual de estructural en las dos, pero sí que es verdad que pueden compartir en cierto modo parte de estructura, o sea, si tú eres derecho de estructura y ancho de clavículas, si te acompaña un buen tren inferior puedes competir tanto en Clásico como en físico, la diferencia evidentemente es la cantidad de masa muscular que tienes que tener en una categoría o en otra, lógicamente, pero que lógicamente si Mauro tiene facilidad por generar masa muscular y ampliar la cuantía de carne que tiene, bueno, es perfectamente factible que encaje también en la categoría de Clásico, pero aquí a mí se me vienen dos preguntas para Raúl y creo que bastante importante. La primera es, tema de lesiones que tuvo el día de la carrera, al final yo tengo varias roturas y a nivel de posin, depende de dónde las tengas y cómo las tengas pueden ser visibles, cuánto le afectan a él a nivel visible las roturas, los callos que se han hecho, tal vez a la primera y la segunda sería, porque bueno, más que nada porque nosotros no lo hemos visto, yo personalmente no lo he visto y me gustaría a tu curiosidad por saber si le podrían perjudicar en cierto modo esas roturas. Y la segunda sería, ¿cómo delimitado va Mauro actualmente? O sea, yo he escuchado hablando contigo en privado, hablando contigo públicamente, aquí en programas, que Mauro tiene una genética muy especial a la hora de las puestas a punto, a la hora de la comida, que come bastante, pero ¿cómo va realmente delimitado para que tú llegues y digas, vale, pues por ejemplo, no sé, Josema, Josema está comiendo a lo mejor muy poquito para lo que suele comer, Josema, cuando le metas un poquito de cantidad de comida va a ir para arriba, eso lo sabemos todos, pero con Mauro ocurre lo mismo, va muy limitado con la comida, tiene mucho margen de mejora en función a lo que come, no come, a la intensidad de entrenamiento del tren inferior, un poquito saber eso. Bueno, voy a intentar responderte a todo, Roder, que ya no me da la cabeza para comer. Ya, es de los míos, Raúl a estas horas es de los míos. Ya, bueno, empezando por el, empezando por el, final. Bueno, y esto lo hemos dicho muchas veces, ahora mismo tenemos una gran limitación con Mauro respecto a la masa muscular que tiene, ¿vale? Y lo he dicho, lo repetiré muchas veces, que prácticamente Mauro y yo no hemos hecho un volumen juntos, prácticamente tenemos el físico que tenemos de hace dos años y tenemos que jugar siempre con llevar un físico equilibrado entre condición y tamaño. ¿Cuál es el gran problema? Que no tenemos el tamaño que él tiene, no lo lleva consolidado, ¿vale? Entonces, cuando hacemos una pick-week no solo podemos centrarnos en condición, 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 apretar, apretar, sino que tenemos que tener cuidado que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya a menos de 90 kilos porque el feedback anteriormente de estar conmigo era que le faltaba tamaño, ¿vale? De hecho, el primer, uno de los primeros feedbacks que le dieron después de Inglaterra de ganar el pase, que creo que se lo dio esta mujer, no me acuerdo, que ya el tamaño no tenía, ¿vale? Que ya tenía el tamaño, ¿vale? Pero claro, para nosotros es muy difícil, ¿vale? Jugar con ese equilibrio. Pensamos que después de un volumen, pues vamos a poder llevar una preparación con un peso consolidado y que Mauro pueda llevar sus 93, 94 kilos ya consolidados, ¿vale? no jugando tanto con los sistemas sobrecompensativos, que tampoco se puede abusar mucho de los sistemas, ¿vale? Y sobre las pequeñas roturas que tuvo, no, eso no, fueron roturas fibrilares y microscópicas y no llegando a la gravedad de que se le vean callos ni nada de eso, o sea, que en ese aspecto no es mayor problema. Y lo que decías en principio, y Rodrigo, estoy de acuerdo contigo y además yo creo que tenemos que incidir en que, oye, la estructura es importante, ¿no? Como decía José, la estructura es importante en todas las categorías, pero al final el mens es que es muy especial, tío, la estructura es muy especial porque al final es que es una categoría que tiene dos poses, tío, dos poses, bueno, dos poses, ya vemos las dos posturas, porque es frente y de espalda, prácticamente. Entonces, la primera baza en Menphysic es la anchura clavicular y la cintura. Si tú no tienes anchura clavicular, ahora, tú te puedes encontrar un Opel que no tenga anchura clavicular como es William Bonat, por ejemplo, y le salen músculos por todas partes. Es decir, que dentro de lo que dice que tiene totalmente razón, Menphysic es la categoría más perjudicada si no tienes la estructura genética. Sí, pero porque al final te cuesta disimularlo porque no tienes poses para poder ocultar eso. Y luego imagínate que tú intentes disimularlo de X manera, la de Ando y tal, pero hay jueces que te dicen no, ponte de frente, te quiero ver de frente. Aunque no sea tu pose, dicen te quiero ver de frente porque igual me estás ocultando algo y como me lo ocultas te vas fuera, ¿sabes? Sí, sí, sí. Totalmente y además es otra de las cosas que yo quería tratar contigo porque al margen de las lesiones que comenta Rodríguez es cierto, teníamos una temporada con Mauro que quizás sea la temporada con más lesiones que yo recuerdo de Mauro desde que es culturista profesional desde luego. Lo que sí que me sorprende Raúl es que sabiendo cómo es Mauro con las situaciones digestivas sobre todo que lleva y demás, en el caso de que él te diga oye Raúl igual no para el año que viene pero quiero iniciar una preparación para Classic Physique a años vista obviamente porque esto al final con él pues se requerirá de un trabajo quizás más especial que en los otros casos como decía de Ferran, de Kim, etc. Yo no sé a nivel digestivo Raúl cómo se puede afrontar cuando ya se están presentando problemas en men's para poder recargar a Mauro y poder subirlo de peso a lo que se requiera a día de hoy a nivel profesional que lo hemos estado viendo y de hecho lo vimos y lo veremos ahora después con otro de los casos quizás más paradigmáticos de la gente a la que llevabas hasta hace no mucho que es el caso de Jorge de que necesitaba tamaño para el Classic pues en el caso de Mauro no sé cómo con los problemas digestivos no sé cómo lo afrontaríais. No, no, no no es ningún problema Miguel porque el problema de Mauro por llamarlo de alguna forma no ha sido por sobrecarga digestiva que eso sí hubiese sido un problema ¿vale? El problema de Mauro ha sido disdiosis posible posible alergia a X alimentos ¿vale? De hecho se está trabajando en este aspecto en la disdiosis sobre todo que es algo muy común que le pasa a cualquier persona sobre todo atletas y oye verá que está que está mejorando ¿vale? Ahora claro si el problema hubiese sido de sobrecarga que no es el problema entonces hubiese sido un gran problema en el caso de poder ¿no? iniciar una preparación pensando en Classic pero ese no no es el problema no es por sobrecarga Pues desde luego que ya a partir de ahí veremos a ver cuando cierre temporada Mauro imagino que iniciaréis una fase de volumen y luego ya a partir de ahí os dirá si realmente se queda en Classic y decide afrontar ese cambio de categoría y por supuesto imagino que ya lo hará lo hará oficial lo que realmente quiera hacer yo personalmente creo que sigo viendo a Mauro con serias opciones después de esa fase de volumen y después de que le meta más kilos a esa estructura de poder hacer algo competitivo en mes de hecho ya lo vimos el año pasado y creo que lo puede seguir haciendo pero sí que es verdad que un poco lo que tú dices Raúl al final es que el men's es un día que da decimoctavo el otro que da segundo el otro campeonato y es que muchas veces no sabe ni realmente por dónde por dónde escapar o sea entiendo perfectamente que hasta él mismo y luego aparte viendo el auge que está viendo en Classic Física a nivel profesional pues también se le pase por la cabeza que se le pase que se le pase